Buenos días, buenas tardes. Hoy sí, bonitas cosas, va. Sí, están chulos. Son bonitos para los niños, pero para las niñas. Guau, sí hay varios. Esos son, esos están bonitos para jugar. Estos para las nenas. Ajá, choca, choca 24, algo así, va. Choca, choca. Pero están bonitos. Esos, mira. Los bonitos, es de que las mesas son bien dobles. Son dobles para comer nosotros. El papá y la mamá del niño. Cuatro sillas. No los boten, pues. Vémoslo para allá adentro. Aquí ve, es que aquí no cabe. No, yo solo estoy llegando yo. Ah, no, ahí no cabe. Para poner todo eso, ahí no cabe. Yo voy a ganar cinco. Vémoslo para acá, ve, así no se ve. Todo, aquí ven. Aquí adentro pongan ahí, ve. Y entre a ver lo que sea. Llegaron los regalos de Navidad. ¿Qué, mi amor? ¿Dónde están los dulces? ¿Dulces? ¿Para qué? ¿Para qué oso? Es como si dice, estorbo hacia aquí adentro. No, esa es como para que se lleve abajo. De ahí arriba como un ensaladito. Es su arroz o algo. Ah, su ensaladito. Lo bonito que es grueso. Está chulo, está chulo. Y es grande. Esas son cubetillas. Sabes, este, bueno, de manera que después les vamos a poner los precios. Por ahorita solo estamos sacando todo, miren. Fíjense que fuimos a traer producto para, producto para la, para la tienda. Miren. ¿Ves al canal? ¿Vamos para regalar? No, ahí no hay nada para regalar. Aquí solo vamos a... Ah, eso todavía falta. Es para la venta, digamos. Ahora para regalarlo vamos a hacer, vamos a hacer otras cositas para todos los clientes. Miren, para todos los clientillos. Eso es para mí chulo. ¿Qué más viene, Ré? Solo son loncheras. Eso es tan chulo. Loncheras, a los comideros. ¿Ese trae tres? El otro más chiquito, quiero ver. Sí, pues. Ese a cuatro. ¿Y por qué no lo ponemos por paquete mejor? Así, quien lo quiera. O sea, le enrollamos así, Teive. Ya, ya. Sí, estaría bien. Ajá. Un paquete tres por quince, ¿no? Pues a ver a cómo nos va a salir porque allí nos dieron la... Hay que hacer cuenta. Si no, en deuda vamos a parar nosotros por estar vendiendo barato. Voy a hacer un mojito y voy a dar otro. Es, mirá, es como para llevar manzana mucho, una manzana, una botella de agua para ver... Ah, mamá. Está para los niños. Mamá, una manzana para la manzana. Ese comidero está bonito, ¿eh? A mí me gustó eso. Para el charquetito. Para el charquetito. Eso, mero. Ah, ya saben algo, para echarle la comida a mi papá cuando se va de trabajo. Es cierto. Ese es moradito. Eso te digo, yo ve de tres. Le hacemos una cinta de tape. Sí, pero ve que ahí como para ahorrar espacio, papá. Oh, sí. Como vendíamos. ¿Cómo se ve el juego? El juego vendió de uno de estos. Es que ellos nos vendieron el juego, digamos. Y no lo podemos... Se puede vender por unidad, pero no trae cuenta. Ay, es que quiera. ¿Qué? Ese es morado. Bien chulo. Ese no viene docena, va. No, este ya no había por docena. No viene por docena. No lo había por... Vamos a ver. Esas sillitas, ¿será que son más para nenas o para nenas? Para lo que sea, porque... Para lo que sea, va. Porque como quiera el juguete. Lo bueno es que no se rompió. Es cierto. O son para nenas. Sacame una cubetilla, Jordi. Vamos a ponerle una tapa. Vamos a ver cómo se mira. ¿Cuál? Es una cubetilla. Una, una, una. Despacio, Yare. Despacio. No se quiebra. Eso se quiebra. A ver, lo voy a hacer aquí. No en dos lo van a hacer. Tan bonita para ir a hacer masa solo para uno, mamá. Así chiquitillito. Y una y dos, va. Ah, ¿será que es la tapadera hoy? No, no, no. Ese señor... No, 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 sí son. Sí son. Tapala. No. Se equivocó. No, pero como yo le dije, usted se trae tapadera. Sí me dijo. Y no, yo he visto que no. Mira. Mira, pues. ¿Será que no es re? No. ¿Cómo va a ser, mira? Va que es muy grande. Muy grande. Pobre sí. Se equivocó, va. No. Es que nos dio varias. Ese pobre don nos dio las que le tenía que dar a otra gente. A otra y a otra gente le va a dar. ¿Sabes qué había de hacer? Se guardan. Se guardan y nos van a resolver. Ah, sí. Igual ayer nos hicieron mala, nos dieron gato por, ¿cómo? Gato por liebre, dijo. No, liebre. Era un ratón en vez de un gato. Es que ayer pedimos unas cosas y no nos vino. O sea, no es que perdamos, sino que cuando vamos. La tupimos también porque este día estaba y se iba a ver. Y por eso venía bien llena. Es cierto. Es que el pobre empezó a darle y dijo, aquí está bueno el negocio. Pero no hay pena eso, no se pudre, no se arruina. Se la vamos a llevar porque a lo mejor hay tapaderas para esta. Sí. Sí, sí. Yo vi unos tapaditos. Un día estos que vayamos a traer aceite lo pasamos ahí. Ajá. ¿Cómo es la señora? Pues sí, pero la idea es de que ya llegaran a la casa. No, pero viera que yo considero que esas no traen para... ¿Trae? Yo creo que son amarillas. Será, pero más chiquitas que esas va. Un poquito porque miran cómo le quedan las tapaderas. Sí, sí, se ven bonitas así. Y como si así pasa uno. Ay, Dios. Ese hombre tiene atorado un cuarto. Ahí está bien hecho. No, no hay problema. Yo no lo veo como un problema, eso sí. Se la vamos a llevar. Se la vamos a llevar y se... No, a él le beneficia porque pobre va. Y a nosotros igual nos vino la cubeta que es lo más importante. Va. Esos pachones. Para eso lo vamos a ir a activar. Hay pasta para lavar las huellas. No, afuera. Afuera no. ¿Y por qué? O algo, por ejemplo, si comiste un caldo de res y lo recalentaste. Si quedó penetrado esto, saca. Es cierto. Bien, pues. La billeta. La billeta. La billeta es... Te voy a hacer un rollo. ¿Ah? Te voy a hacer un rollo. Bueno. Miren. El Andy ya lo está estrenando porque echó así risito a ver. No está lindo. Vamos a jugar con eso. Es bonito. Ahorita venimos del pueblo de traer todo esto. Ustedes, la verdad que... Vamos a ver qué podemos hacer con esto. O sea que esto no se ve bueno para usted, seguro. Bueno, pues. Como están grabando, ¿verdad? Ah. Sí. No, para mí es solo eso. ¿Mejor solo eso? Claro. Porque eso está bonito también. Para echar bebitos aquí. Eso sí, pura canastilla. No, y como están grabando. Al rato. Todavía no estoy comprando. Al rato. Vamos a ver qué. TV. TV. Entonces, amigos. A todos los que... Le puedo hacer un mollo y vamos. Sí, mi amor. Pero al rato. Gracias, papá. Al ratito. Todo esto lo vamos a acomodar. Gracias. Y ya van a ver que va a quedar bien bonito. Miren. Miren este gran cuentote, ¿verdad? Está duro. Ay, tres brazos. Miren. Esto, ¿verdad? Me voy a comprar yo. Para tu mamá. Ajá. Ahí. Hay un poquito de todo. Eso es... Lo que vamos a hacer es acomodar al rato. Porque aquí hay un montón de cositas que esquivar y como el cuartito es pequeñito. Sí. Uno, otro, pero hay que condicionar lo que es aceite. Eso. Eso. O sea, lo que ahorita vamos a hacer... Lo que vamos a hacer ahorita es juntar todo. Y ya acomodar esto en otro ladito. Sí, pero... Están bien chulas. Sí, vos. Ahí están otras dos, ¿verdad? Ahí están otras dos y... Eh, tres. Ha de ser de otras... De otra tallita, va. De otro jueguito. ¿Sabes qué vamos a hacer? Cuando vayamos, lo vamos a llevar y le llevamos una cubetilla. Ah. Para que nos lo mira. Si no, lo mismo vamos a hacer. ¿Una cubeta? ¿Una culebra? Una culebra. Una culebra. Para la cara. Para la cara. ¿Quién? Una culebra. Bueno. Un culebra. Sí. La idea es que sí están bonitas las cositas. Están chulas. Este es... Hay guacalitos para agarrar. Vino los dos se resen, ¿no? Nosotros vamos a ser apodrecidos. Entonces, ¿por qué no nos fijamos? Nosotros acabamos de correr a traerlo. No, otro día vamos a ir a echar la vuelta. ¿Qué piensas? ¿Una o cena? Cuando lo compres, alguno. Ajá. ¿Una? ¿Una? ¿Sabe? ¿Doce? 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 ¿Sabe para qué sirves? Ajá. Por si quieran llevar una fruta seca o una tola así en... Sí, se lo echan un poco de fresco. Sí, pero con la tapa. ¿Sabes qué? Con la tapa. Vaya. Este está bonito que como uno va echando un poco de café y va a un lugar, ¿verdad? Ah, sí, pero con la tapa. Porque mirá, trae una rosca pequeña, mirá. Dos rosquitas traen, ¿verdad? Ajá. Entonces, mirá, aquí está, ¿verdad? Ahora ya estuvo. Unas cubetillas pequeñas que realmente vamos a considerar los precios para que se vayan rápido. Ah, sí. Toma, mi amor. Y ya luego vamos a ir a traer otro poquito. Poco a poco vamos a estar metiendo puro plástico. Yo sé que al deber dan ganas. Hay gente que viene a comprar y dice, ¡ay, está bonito eso! ¿Cuánto vale? No, 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 chiquitín. Si vos vienes o compres por los nichos para el medio de enero. Exactamente. Sí lo compres. Y lo bueno del plástico, vender plástico es que no se arruina. Eso es lo más bueno que puede ver. ¿Verdad? ¿Quién es la escuela? Ah, escuela. ¿No chiquitín? Ahí no dice nada. Entonces, amigos, cuídense mucho. Nos vemos. Viene a chiquitín, ve. Está a escoger trastorn. Ah, lindo.